Bueno Emilio, si hay algo por lo que se empezó a conocer Ayuki son por las fundas de cañas, ¿no? Sí, las fundas rígidas llevan ya fabricándose por lo menos dos años y medio o tres. Y tenemos desde lo que sería la funda rígida para inglesa con tres departamentos o lo que sería la funda ya rígida también pero para enchufable, con una gran capacidad que podemos poner incluso dos enchufables con unos seis o ocho kits, que nos caben sin ningún tipo de problemas, la sacadera, vamos, tiene una gran gran capacidad con refuerzo en el culo de lo que sería la funda, tanto en la de inglesa como en la de enchufable y vamos, esto sería un poco lo que tú decías, el punto de partida de lo que sería todas las fundas que tiene ahora mismo Ayuki. Y en cuanto a estas fundas pues protegen pues casi de manera total a todo lo que metamos pero los solemos llevar, ya sea en este tipo de fundas o sobre todo en otras fundas que no son rígidas, en tubos, ¿no? Cuéntanos las novedades que tiene Ayuki con respecto a este tema. Pues mira, tenemos desde tubos, como podemos ver, los tubos de toda la vida en plástico, en PVC, pero también hemos sacado el Multifibras, el Multifibras es un tubo pensado para que sea irrompible, es decir, es un tubo hecho en fibra de vidrio, es más ligero que el tubo de PVC incluso y después nos da la gran posibilidad de que en días en los que pasamos, sobre todo al lado del río y al lado del pantano, que hace mucho, mucho calor, que se nos llegan a deformar los tubos, el tubo de fibra se mantiene totalmente estable y no pierde su forma en ningún momento. Y para pescadores que tienen que realizar pues grandes caminatas desde donde puedas dejar el coche o que quieren ir menos cargados de peso o demás, Ayuki ha sacado también otro sistema, ¿no? Que aligera, digamos, el peso y teniendo la protección también tanto de kits incluso como de cañas de otro tipo, ¿no? Sí, pues mira, hemos sacado también unas fundas individuales que nos permitiría desde llevar inglesas, boloñesas, como podéis ver, es una funda que es rígida también, que tiene su acolchado interior, su protección inferior para evitar que se descule y se salga lo que serían las bases de las cañas, en las que, por ejemplo, pues tendríamos la posibilidad de meter una inglesa, llevarla individualmente, fijarla con sus cremalleras, llevarla montada incluso, la llevaríamos totalmente protegida. O sea, protección y peso mínimo, ¿no? Peso nada. Como has podido ver, simplemente es una caña con su carrete totalmente protegida para que no nos dé ningún problema de rotura y poder llevarla sin ningún problema. Y luego vemos también cubos, barreños, criba y sobre todo un poco la bolsetería, ¿no? Que lleva Yuki tanto en rígida, ¿no? Mira, en cuanto a lo que podría ser sobre todo porta accesorios, porque tenemos desde lo que es el cubo rígido, lo que sería DPVC impermeable totalmente con cremallera termosoldada, es decir, que no nos permite que entre nada de agua dentro, que podemos utilizarla como engodera, como portabajos, para poder llevar diferentes accesorios, podemos utilizarla para muchas cosas, incluso para tener gusano encolado o engodo dentro. Y no nos ocuparía espacio además al ser plegado. No nos ocupan nada de espacio y es un, por lo menos, uno de los accesorios que yo veo muy práctico. Después tendríamos también todo lo que es, como comentábamos antes, porta accesorios, desde bolsas para poder llevar carretes en la parte superior y todo tipo de accesorios en sus bandejas inferiores. Esta quizá ideal para modalidades como el feeder, ¿no? Tan en boga. Sí, feeder, incluso black bass para poder llevar artificiales, incluso para car fishing también, para poder llevar desde plomeos, carretes puestos en la parte de arriba, en sus laterales. También tiene, vamos, tiene un montón de posibilidades dentro de lo que sería el poder llevar el pequeño artículo. Después ya pasaríamos a lo que son las, la criba que saca este año de novedad también, Yuki, que es una criba reforzada y que vamos, que nos vamos a poder olvidar de ella, con la cual una de las particularidades que tiene muy buena es que se acopla sobre lo que sería un barreño de engodos y podemos depositar sobre ella. Cuando tenemos el gusano encolado que, por ejemplo, hace un día de mucho calor o de mucha humedad y no se nos acaba de secar, simplemente tirándolo sobre ella nos permite que el aire lo reciba tanto por abajo como por arriba y se nos queda el gusano en óptimo estado en muy poco tiempo. En el caso de cribar el engodo, pues al ser una criba tan grande, la cribaríamos en la mitad de tiempo. Efectivamente, como la criba también la podemos utilizar para el engodo, tenemos la altura necesaria para no tener ningún problema y vertir casi medio cubo de engodo y cribarlo mucho más rápido que en cualquier otra criba. Después yo también os quería comentar un poco lo que serían las fundas portarrejones, que como podéis ver tenemos dos modelos, uno que es individual, con una capacidad para incluso dos rejones, aros de sacadera y después tenemos la otra que es con doble bolsillo, también con mucha capacidad, pero nos permite llevarlos individualmente. Es decir, si queremos llevar dos rejones y evitar que se mojen los dos por tenerlos metidos solamente en una funda, lo podemos evitar muy fácilmente con esta que tiene dos departamentos. Y esto es importante sobre todo para proteger el coche, ¿no? Efectivamente. Este tipo de funda de rejones lo que nos evita son olores y son problemas a que nos pueda gotear agua una vez que hemos sacado el rejón del río, del pantano y no queremos que nuestro coche ni huela ni le caiga nada que pueda ensuciarlo, estas fundas son perfectas para eso. Otro tipo de bolsas para transportar y proteger más cosas pueden ser esto, ¿no? Sí, aquí tenemos desde lo que sería la funda para los tiradores que no tienen una gran capacidad, como podéis ver, nos pueden caber de 8 a 10 tiradores sin ningún problema dentro de ella, para por lo menos llevarlos siempre concentrados en un sitio y tenerlos bien localizados, porque muchas veces tenemos tiradores pero no sabemos ni dónde están, entonces es una forma fácil de tenerlos organizados y localizados. Se protege además las gomas, ¿no? Efectivamente, no les influyen ni los rayos del sol ni la humedad, porque también tenemos una funda que no se evita eso. Después pasaríamos incluso también a una funda que está pensada, pues, básicamente para llevar lo que serían las bobinas de repuesto de los carretes, tanto pueden ser de carfishing, como de inglesa, como de boloñesa, para evitar, igual que teníamos con la funda de los tiradores, evitar el deterioro de lo que sería el hilo. Es una funda que realmente lo que nos protege es el hilo en todo momento, que no las inclemencias tanto del sol como de la humedad como de todo no le influyan para nada. Después también tendríamos incluso una funda para portaflotadores que ya están montados sobre lo que sería la regleta y nos permite llevar una gran variedad y, sobre todo, siempre a la vista. Gracias. Gracias.